Muy buenas amiguetes virales, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien, continuamos nuestra aventura en Lorelay Como recordarán en el anterior video, influimos sobre la vida de Al, el chef de nuestro trabajo Obviamente negativamente, para volver a que beba Y al final lamentablemente se quitó la vida Y aparecimos en este sitio Así que nada, vamos a ver como continúa esto En teoría ya hicimos nuestro trabajo, ahora una televisión En teoría ahora la reina de los gusanos nos tiene que volver a la vida Una vida por una vida, como dice ella Un reloj, un ataúd Una madre ¿Por qué me hagan? Se escucha un bebé Tiene que haber algo que no he visto Tenemos la muñeca, ok Y las manos parece que tienen algo Como que sostuviera algo, no? Así que colocamos la muñeca ¿Y ese? ¿Pasó alguien con un hacha? La dejo acá Ok, no pinta nada bien A ver, me imagino que el hacha va a servir para romper el candado Perfecto Perfecto No me puedo llevar el hacha Y este lugar parece la cabaña, pero al mismo tiempo no La cabaña de la feina de los gusanos, digo, eh No, no es Es parecida Pero no ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, gracias por eso Tu propio mundo Nos está dando una casa Es hermosa aquí ¿Qué más podría ser? Tú sueces de hermosas cosas, Lorelai ¿De quién es esta casa? ¿Cuál es esta casa? No es nadie No es así No es tan cara No es tan cara No es tan cara de la casa, fuera de todas esas personas tóxicas. Una casa blusa. Me gusta. Es... perfecto. La casa es solo en mi cabeza. No toda la vida ocurre solo en nuestra cabeza? Tengo que ser honesta, Lorelai. La vida no tiene nada que te ofrecer. La vida siempre ha dado solo dolor y triste. Pero las cosas son diferentes. Te encontraste quien eres. Te has hecho bien. Y todo esto... es tu recompensa. A cambio de que trabajemos de ella, obviamente. Para ella. Pero... no es real. Es solo una casa de sueño. ¿No puedes sentir así? No puedes comer. Escucha en el frío. Si te tocas la casa... te sentirás la calzada del día. Seguirás en las cuchas. La escena de la tierra. Sí. Esta casa... tiene un ritmo de su propio corazón. ¿Y qué quieres de mí? Pero no hay nadie más aquí. Este lugar parece muerto. No puedo dejar a Beta... Y a Saka. Me necesitan. ¿Y qué quieres de mí? A ver... Nosotros ya cumplimos. Deja de mí. Te iré una vez más. Y maté tu padre, Entonces... Nosotros queremos que la misma cosa. Sabes que tengo las razones para hacer esto. Para salvar Bethenny. Y Zacc. Probablemente no tiene la decisión. Pero ¿por qué te preocupes? Nosotros ya lo hicimos, así que me debes una. Puedes ser completamente honesta conmigo, a ver qué nos dice. ¿Por qué yo? ¿Quién es la verdadera feina? ¿No? ¿Te llamas Lorelai? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Quiero decir, hay casi 8 millones de personas en el mundo. Probablemente hay un candidato más adecuado en algún lugar. Eso más que seguro. Nunca te dije que eres el único. Tengo muchos nombres. Y solo uno de ellos es Lorelai. Estoy listo. Excelente. Vámonos ahora. Te diré lo que hacer. Ok, fue un poco malo. A ver. Esta casa seguramente nos va a llevar a la vida real de nuevo, ¿no? Sofá. Un cuervo en la parte de atrás, dijo. A ver. Que igual morirá de hambre. A ver. Calabazas, una fuente. Un cuervo. Un cuervo parlanchín. Oh, Dios. Es tú. ¿No es Jimmy? No jodas que será Jimmy. ¿Dónde estás? Justo aquí. En la caja. Es un cuervo parlante. Solo puedo ver un pájaro en una jaula. Y los pájaros no hablan. Oh, vale. Eres un cuervo. ¿Tienes un cuervo parlante? No. No. Quiero decir, sí, supongo. Esa chica, la fruta de magas, me convirtió en un cuervo y me cerró. ¿Jimmy? Sí, soy yo. Entonces ahora eres Jimmy el cuervo. ¿Se da mal? No realmente. Pero chico. Estoy muy hungry. Tiene hambre. Tiene hambre. ¿Qué te parece un poco deliciosa? Calabaza jugosa. Lamento verte así. ¿Cómo te encontró? ¿Cómo te encontró? Oh. He ido al túnel. Yo sabía que no podía entrar. Y esa cosa. Ese monstruo. Me pegó fuerte. Y me lloró como demonio. A ver si quiere calabaza. A ver si quiere calabaza. si piensa lo que ayer. Oh, porque. V zastosar. ¿Vale a apurecerse hasta el computer que comí? Yo creo... Lo sé. Lo están llamanos con el sangre. Si. Lo sé, es lo río. Pero... Fertilizante Esto no va a salir bien A ver si come fertilizante se va a morir Lamento verte así Jimmy, ver qué puedo hacer Cómo es que tiene tanta hambre Años Bien Lamento verte así Jimmy Pero el fertilizante Ok, ok, ok Le va a hacer mal el fertilizante No me jodas Le va a hacer muy mal No 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 explotó explotó yo sabía que no era buena idea yo sabía que no era buena idea hostia puta habrá muerto? o lo habré liberado? uy que cagada que cagada no no, no es una hermana Lorelai una hermana hermana para hermosos sueños tiene el dibujo como de un demonio en la pared esta, ahi donde esta el espejo Bencebu vamos a acostarnos pobre Jimmy no se si o lo matamos o lo liberamos no tengo idea ok aparecemos en esta habitación he dejado algo delicioso para ti perfecto no ha dejado el estofado ok acá tenemos ya la segunda puerta abierta y esta seria para el final pero necesitamos algo para poder prender fuego a la feina y estofado ya tenemos para volver a la vida ok el estofado de tiburón tiburón me quedé loquísimo como explotó el pobre Jimmy yo sabía que el fertilizante le iba a hacer mal pero no sabía que le iba a hacer volar en mi pedazo ok y volvimos a la realidad ahí están los dos policías me imagino uno seguro y el otro debe ser el compañero que no llegamos a conocer el cuerpo de nuestra madre y el nuestro ok ok no creo que tenga un arma y sea tan fácil no policía si le quito la arma es un poco pesado es un poco pesado para llevarlo ok gasolina el otro estamos en una especie de construcción ah cierto que el capítulo decía la fábrica como una especie de construcción además estoy pensando por lo que nos dijo nuestra madre al principio en el primer video este el padrastro de trabajar en una fábrica de ladrillos creo así que y cerró esa fábrica así que me imagino que debe ser este lugar el tema es no sé si el cabrón está por acá o tiró los cuerpos y se fue escucho una cajita musical si seguro que es la fábrica donde trabajaba que se fue pero que es raro que haya dejado los cuerpos así nomás o quizás anda por acá porque parece que en la fábrica hay luz adentro si debe estar por acá ok acá no hay nada y acá acá es el limite ok que acá abajo no jodas eh que el gofo de Zack que te usaba no me digas que ogó la bebé o que pasó con la niña pero no estaba en la habitación con Zack él mató su propio hijo uff o si no los pelos de punta de nuevo ¿qué tipo de maestro hace eso? no 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 olvidate volvimos a la vida para esto en serio no pobre bet a ver volvimos a nuestra casa me imagino que jimmy no debe estar porque explotó ostia para eso solo regresamos a la vida a ver si dormimos aparecemos de nuevo en la casa de la de la de la reina de los gusanos de las larvas si a ver qué nos dice ahora esto cada vez se le está poniendo más difícil a Lorelay ok tenemos todavía estofado gratis nice oh bien 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 o sea tenemos que ir y tratar de esquivarlo de alguna manera eso sí cuando nos encontramos con john recién vi que él había abierto una parte del que estaba cerrada antes quizás ahora cuando volvemos a la vida va a estar va a estar abierto eso tenemos que encontrar la forma de matarlo cabrón asqueroso este acá ok me imagino que se va a buscar los cuerpos voy a entrar a la fábrica a ver si encontramos algo que nos ayude podemos subir por ahí escaleras a ver qué hay por acá tenemos un trapo por acá una grúa controles de grúa me imagino que tenemos que hacer que quede debajo de esto para tirárselo ¿no? y a ver qué hay de este lado puerta banco de trabajo un arma podemos fabricar un arma ok y acá había otras escaleras podemos fabricar un arma no sac atravesado entonces bet seguramente está no 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 estamos en el cielo todavía estamos en el infierno no estamos en el cielo estoy miedo está bien si estás aquí conmigo él sigue siendo dulce y cursi sac yo vio a ti muerto tú... tú has... tú has tenido un cuchillo en el medio de tus ojos soy inmortal solo era una ilusión óptica sí bueno hace falta más que eso para matarme entonces supongo que soy un fantasma sí bueno hace... hace falta más que eso bueno más que eso para matarme más que más que tu cerebro sí 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 eres tan malo Lorelei no 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 claro estaba vestido como policía claro estaba vestido como policía i i fell for it too qué tan grave es no lo vens hija well this ross gone right through i mean if i move my guts will probably fall out onto the floor Lamento haberte metido en este lío, Sack, en verdad Es por ti te entró en esta lesión No, no, no es nada, no de esto haría haber sucedido a ti si no hubiera no tu puerta y pedirle para que te ayuden No hay regrets, para ti, I do it a mil veces más You know this, I nunca podían encontrar el courage de decirlo Por fin se atrevió, pero justo en este momento Yo también te quiero, Zach, lo siento, pero no, obviamente que no vamos a decir eso Yo te amo, Zach Besar, fíjense, ¿no? ¿Vamos a besar? El primer beso Por el Zach I can't let you die like this There must be some way to save you To save all of us You really had died, hadn't you? You'd think I've lost my fucking marbles if I told you I make video games I spent half my life living in fantasy Try me Contárselo Imagine for a moment that when I die, the time stops and I go to this strange other world I'm with you There's a monster there, deep in the tunnels And an old woman The Queen She lights candles for each of us in her house And she likes to put them out And as their flames die So do we That monster, you know I I feel that if I destroyed it It would make everything okay again Actually I nearly blew it up with explosives But sadly Nearly is as far as I got And now I'm kind of fucked And that's assuming that I simply haven't gone crazy in the head So You need a way to kill the monster Right? Wait You actually believe me? Yeah I mean, sure It's all very odd But yeah I believe you It's a large kind of creature, right? You can still blow it up Best way to fight it But with what? I'm out of bombs Make another one Like I know how to make a bomb It's easy I make plenty of them Let me guess In Skyrim Darkly silly Bombs In Skyrim What for? When you have fireballs But sure They could have bombs Anyone can make a Molotov's cocktail See that bottle over there? Grab it No, okay, sí, hay de botella Grab it Claro, eh, cocktail Molotov necesitamos botella, gasolina, alcohol Or gasolina Anything that's flammable will do There's other things you can add to make it go boom twice as much Like saltpeter But I doubt you find any of that here Anyway Stick a rag in it Light it up And send that thing off to hell You sure it won't just break in my hand and burn me alive? I guess that's one risk you have to take when you fight monsters in dark tunnels Oh, I almost forgot about this Take this Y un mechero que funciona Something to light your Molotov And perhaps some candles If you find one with my name on it This time, it's the princess that saves the hero Run! Well, there comes this He's carrying the body of the mother Run! We have to go Run!